Hoy los invitamos a una recorrida por una plaza y a conocer las múltiples formas de hacer gimnasia que hay disponibles en el partido de Maipú. En distintos espacios públicos, el municipio ha dispuesto de elementos para hacer gimnasia. Además de las caminatas y de acuerdo a las posibilidades físicas de cada uno, es posible llevar adelante una rutina de ejercicios sin esforzarse. Los profesores de la Escuela Municipal de Deportes pueden acompañar este proceso. Además de caminar por las calles, estos elementos permiten incorporar progresivamente otras ejercitaciones. El profesor Gastón Bugallo, de la Escuela Municipal de Deportes, preparó un recorrido especial con sugerencias para los vecinos. Hola, yo soy Gastón Bugallo, profesor de Educación Física de la Escuela Municipal de Deportes. Nos encontramos en la Plaza Alvarado, una de las plazas de nuestra localidad, en el cual contamos con diferentes aparatos o elementos para hacer actividad física como complemento de lo que puede llegar a ser una persona cuando viene a hacer trabajo de marcha y de caminata en nuestra localidad. Sabemos que contamos con estos elementos en diferentes plazas de Maipú como también en la localidad de Las Armas, que son beneficiosas para todas las actividades que una persona quiere realizar. Como siempre, recomendamos que aquellas personas que se quieren acercar a hacer actividad, buscar todos los recodos necesarios, como por ejemplo, la consulta de un médico para saber que está apto para hacer actividad física y después acercarse, si es posible, a un profe de Educación Física que les enseñe los movimientos y que voy a trabajar en cada uno de los aparatos. Los beneficios de hacer actividad física son gigantes. Mejora la salud, al bienestar, es importante que la actividad física para forma placentera y recreativa también, para todas las edades. Es importante que las personas sepan que no importa la edad para hacer actividad física, sino los objetivos de cada uno y donde la intensidad de esa actividad física va a depender de las condiciones de cada persona, pero para eso es importante saber que uno tiene que trabajar a su ritmo y de forma placentera y cómoda. La respiración es importantísima a la hora de hablar de actividad física. Es importante saber que cuando uno empieza a realizar actividad física va a aumentar la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces es muy importante que una persona vaya controlando esa respiración, ya que va a ser la misma respiración la que va a ir limpiando el cuerpo y de esa forma uno va a poder resistir más a la actividad. Salir a caminar es un hábito saludable siempre y cuando nosotros tengamos como objetivo la actividad física. Es importante saber que toda actividad de resistencia, de marcha, tiene que durar más de 20 minutos para poder empezar a sentir ese trabajo que estoy realizando. Entonces aquellas personas que salen a caminar y se agitan enseguida o enseguida se dan cuenta que no pueden aguantar, es importante que bajen el nivel de intensidad de su marcha sin intentar seguir a nadie, sino seguir al propio cuerpo. Y el cuerpo constantemente está perdiendo líquido, también igual que sales. Entonces es importante hidratarse. Hablando de hidratación, hay que tener mucho cuidado a aquellas personas que quieren bajar de peso y se ponen fajas o bolsas para poder, no, lo único que pierdo es agua. Y el cuerpo necesita esa hidratación. Entonces salir a caminar y que solo el cuerpo va a ir trabajando y se va a ir moldeando y va a ir mejorando. Acá nos encontramos con otro aparato, si digo elemento, para realizar actividad física. Es un aparato, como dijimos hoy, muy importante porque trabaja con el propio cuerpo y donde al estar uno sentado en esta silla que se encuentra, el peso hasta se aliviana. Entonces el ejercicio va a ser mucho mejor. Muchos dicen, yo soy más pesado, no me voy a poder levantar. Uno como no se encuentra en el suelo, esto aliviana el peso. Como hablamos hoy, todo ejercicio tiene sus cosas y a tener en cuenta. Acá voy a estar muy pendiente de los brazos, pero no olvidar la espalda para que la espalda esté de derecha. Sigo mirando hacia adelante para no tener problemas de cervicales. Tomar una vez aire y largar dos veces el aire. Es decir, inspiro una vez y expiro dos veces y de esa forma voy a eliminar mucho más fácil todos esos residuos que se van formando en los pulmones. Bien, siempre se respira cuando se realiza el esfuerzo. Es decir, yo tengo que intentar largar el aire cuando yo hago la fuerza y tomo el aire cuando relajo. Bien, acá ya sentado en el elemento. Una cosa que es recomendable, primero tomo y después me siento para no tener que ir a buscar y realizar un fuerte tirón. Es importante que la muñeca sea una continuidad del antebrazo. Es decir, no flexionar la muñeca para que no vengan los dolores, sino intentar que sea lo más derecha posible para que el antebrazo y la muñeca sea todo uno. Dos formas de tomar, por afuera o puedo tomar también por adentro. Lo que va a hacer es trabajar en diferentes posiciones los músculos de espalda y la diferencia de la resistencia. Es un aparato que es un poquitito más costoso, ya que el cuerpo no se encuentra arriba de una silla o una posición como estaba en el anterior, sino que ahora el cuerpo va a estar en el aire. Es decir, que el centro de gravedad va a apuntar enseguida hacia abajo y va a hacer que el cuerpo se sienta mucho más pesado. Por lo tanto, las repeticiones que uno va a poder realizar en este ejercicio van a ser menores. Es recomendable a aquella persona que se siente que le cuesta mucho no realizarlo o esperar un tiempo en el cual vaya mejorando físicamente. Lo bueno de este aparato es que tiene dos para poder trabajar dos personas y al mismo tiempo tiene dos elevaciones diferentes para que uno pueda buscar la mayor comodidad. En este trabaja mucho los brazos. Son ejercicios en el cual yo hago toda la fuerza de brazo en la extensión. Trabaja todo lo que es pecho y bíceps también. Este elemento tiene una doble función. Ahí recién estábamos mirando dos ejercicios. En el primero, yo cuando trabajo con la extensión de rodillas, trabajo los cuádriceps y después en el segundo, cuando hago la extensión y flexión de tobillos, trabajo los gemelos. Es importante, como decíamos hoy, la respiración, realizarlo cada vez que hago la fuerza. En el primer ejercicio voy a alargar el aire cada vez que yo me extiendo los tobillos. Seguimos haciendo gimnasia en las clases del partido de Maipú. Además de caminar y disfrutar del aire libre, aún en invierno podemos incorporar en nuestra rutina algunos ejercicios sencillos para mejorar nuestra condición física. Recordá, siempre es necesario consultar con el médico antes de iniciar un programa de entrenamiento físico. Bien, nos encontramos en el último elemento de la plaza, como mostrábamos recién, para realizar dos tipos de ejercicios, abdominales y espinales, para fortalecer el tronco. Nosotros encontramos dos sectores para sostener los pies, uno que se encuentra más abajo y otro más arriba. En el que se encuentra más abajo nos permite calzar los pies para realizar abdominales. El que se encuentra más arriba nos permite calzar los pies para realizar cómodamente los espinales. Es un elemento cómodo ya que me permite que la espalda se encuentra bien extendida. Como decíamos hoy, es importante la respiración al realizar la fuerza. Cuando yo realizo el abdominal, voy a hacer la fuerza cuando yo subo. Se recomienda trabajar a partir de tres intervalos con repeticiones de cortas cada vez ampliándola un poco más. Es importante arrancar entre las diez repeticiones en dos o tres intervalos y de a poquito uno va a sentir que esos intervalos se van a ir achicando y ampliando la cantidad de repeticiones o al revés. Voy también a ampliar esos intervalos y ampliar también repeticiones. Nos encontramos en la escalera, en la famosa grada de acá de la plaza, donde se van a ver un montón de chicos realizando actividad física. Es un lugar donde se puede hacer actividad un poco más intensa. No recomendable tanto para los adultos, ya que el mismo cansancio a la hora de bajarme puede producir una pérdida de equilibrio, pero también porque produce una fuerte extensión y golpe en la rodilla que también puede producir lesiones. Lo primero que hay que entrar en calor son las articulaciones. Importantísimo realizar mucha movilidad de articulaciones, tanto tobillos, rodillas, hombros, muñecas, codos, cervicales, para que las diferentes articulaciones vayan entrando calor y nos vayamos acomodando de a poquito al ejercicio. Luego un acondicionamiento muscular, que se pueden realizar diferentes ejercicios de marcha. El acondicionamiento cardiorespiratorio, en el cual vamos a sentir que nuestras respiraciones y nuestras pulsaciones van a ir aumentando de a poquito de acuerdo a la intensidad. Hoy hablábamos de los ejercicios de la plaza. Es importante utilizarlos no al final de la actividad, sino es recomendable al principio, ya que todos los ejercicios de fuerza es recomendable hacerlo antes del ejercicio de resistencia, ya que uno va a tener un mejor rendimiento. Y también vamos a hablar un poquitito de la elongación o la relajación. Yo recomiendo para uno estar cómodo y saber que elongó todos los músculos empezar de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo y de esa forma uno va a saber que elongó todas las partes del cuerpo y que las elongaciones sean dos o tres repeticiones, y mínimo de ocho a diez segundos. Y si estoy con un compañero, puede llegar a ser mejor porque esa elongación va a poder durar un poquitito más, que me va a poder alcanzar casi hasta los treinta segundos, ya que lo único que va a hacer es relajarse. No olvidar de lo importante que es la actividad. Siempre, como se dice, es mejor más que menos. Es decir, aunque tengamos poco tiempo, intentar trabajar un poquito lo físico y demostrarle a nuestro cuerpo que tenemos ganas de seguir mantenéndonos bien y en forma placentera. Aprovechar de que Maipú cada vez tiene más plazas más trabajadas y con muchos elementos donde, si bien ahora empieza el frío y es un poco costoso salir, abrigarse bien y a moverse un poquito. Aprovechar que la Escuela Municipal de Deporte está abierta constantemente. Ahora que está la pileta siempre hay algún profesor en el polideportivo dando vuelta y preguntar. Sabemos que no hay ningún problema si nosotros queremos que nos aconsejen un poquitito. Pero no olvidarse la importancia de la actividad física y poder disfrutar de todos estos elementos y del espacio libre que contamos en nuestra localidad.